El término ontología ha sido utilizado en distintas maneras, como por ejemplo para la filosofía es el estudio del ser. El significado que nos interesa en este caso es el asociado con la computación y las tecnologías, donde es un modelo para describir el mundo, a partir de una serie de tipos, propiedades y relaciones. El término taxonomía significa algún tipo de estructura abstracta, una clasificación basada en temas, donde los temas del vocabulario controlado se organizan en jerarquías. Algunas tecnologías o estándares que pueden utilizarse para construir ontologías son los topic maps y los RDF. Estas tecnologías permiten modelar el conocimiento y por tanto los documentos en formas que pueden ser entendidos semánticamente por las máquinas. Algunos sistemas de recomendaciones, como los de Amazon, utilizan modelados semánticos de este estilo. La tan hablada web semántica se basa en sitios que las máquinas puedan interpretar y por lo tanto apoyarnos a partir de estas interpretaciones. Los topic maps se organizan alrededor de tópicos o temas y cada tópico se utiliza para representar alguna cosa. Los tópicos representan conceptos de la misma forma que los términos en un lenguaje de indización se refieren a los conceptos. El modelado de los conceptos usando topic maps se basa en la estructura de tópicos, ocurrencias y asociaciones. Los tópicos son nombres, las asociaciones definen relaciones entre los tópicos y las ocurrencias definen propiedades. Por ejemplo, al definirme a mí mismo, puedo usar los tópicos Juan, que es un tópico de tipo persona, Venezuela, de tipo lugar geográfico, además la asociación nacido en, y la ocurrencia podría ser la fecha de nacimiento, estatura, color de cabello, entre otros. Al crear este tipo de entidades ontológicas, el sistema puede comprender la información contenida en la afirmación, Juan nació en Venezuela y tiene el cabello castaño, oscuro. Afirmación que contiene los tres componentes ontológicos, que como dije son los tópicos, asociaciones y ocurrencias. O como dicen en la comunidad de los topic maps, el TAO. El RDF, que quiere decir marco de descripción de recursos, es un marco para la construcción de metadatos desarrollado por el consorcio de la World Wide Web, para representar la información en la web. Es una descripción conceptual basada en los llamados triples, que consisten en expresiones compuestas por un sujeto, un predicado y un objeto. Por ejemplo, para modelar semánticamente la afirmación, el cielo es de color azul, se crea un sujeto llamado el cielo, un predicado denotando es de color, y un objeto llamado azul. Folxonomías es un término que combina los conceptos gente común o folk y el término taxonomías, el cual denota una categorización de términos para su recuperación. En la práctica se conoce también como el etiquetado social, ya que permite a los usuarios y a la comunidad el etiquetar contenido basado en sus preferencias, y agregar comentarios o información que otros usuarios pueden utilizar al buscar u organizar su propia información. Las etiquetas cumplen la función de aumentar la recuperación de contenido digital, y a menudo complementan otros modos tradicionales de acceder a la información. Entre sus ventajas encontramos que por ejemplo Lancaster, reconoce que como vocabulario no controlado, permite una especificidad en la recuperación, además de afirmar que parece claro que el lenguaje natural será la norma de la recuperación de la información, y el uso de vocabularios controlados, como los tesauros, encabezamiento de materias, disminuirían. Hay muchas razones para todo esto, como por ejemplo, el costo del procesamiento intelectual propio de los lenguajes controlados. Steele afirma que al agregar un sistema de etiquetado al OPAC, la biblioteca crea más puntos de acceso y más formas en que los usuarios pueden encontrar lo que la biblioteca ofrece. Mientras, los catalogadores pueden seguir brindando los puntos de acceso tradicionales para ayudar a la recuperación cuando los métodos nuevos fallan. Las desventajas están asociadas a que los profesionales de la documentación han abogado tradicionalmente por el uso de lenguajes controlados por su consistencia. Algunos de los problemas que representan las folksonomías están asociados con la recuperación de la información y las jerarquías, ya que representan una forma de clasificación plana, sin organización o jerarquías particulares. La sinonimia se refiere a las palabras distintas con significados idénticos. Asimismo, la polisemia se refiere a una palabra que tiene varios significados. Además, los plurales son un problema, ya que puede haber usuarios catalogando documentos sobre perros con la palabra perro y otros con perros. Además, podemos sufrir un saboteo por parte de los usuarios o tener problemas con los errores ortográficos o tipográficos que cometan los usuarios al etiquetar. Las competencias tecnológicas están relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Dependiendo de las funciones del bibliotecario, estas competencias podrían ser más o menos exigentes. De esta manera, podemos ver que aparte de las bibliotecas digitales o 2.0, las bibliotecas clásicas van adoptando productos y servicios que utilizan distintas y nuevas tecnologías. Así podemos ver cómo algunos cargos bibliotecarios van apareciendo u otros más tradicionales, transfigurándose en los llamados bibliotecarios digitales, bibliotecarios sociales, bibliotecarios de medios, entre otros. Aparte de esta lista, pueden haber muchos más. Además, he tomado algunas del post Competencias Básicas de un Bibliotecario 2.0. Estas competencias son Escribir y publicar en un blog. Algunas instituciones e incluso organizaciones comerciales han adoptado los blogs como modelos para sus sitios web. Se actualizan con frecuencia y sus entradas se muestran en un orden cronológico inverso. Es importante que un bibliotecario digital los conozca ya que son una forma un poco más novedosa, atractiva y personal de desarrollar sitios web. Los blogs pueden incluir con mucha facilidad componentes de las redes sociales y servir para atraer y estar en contacto con los usuarios descubriendo nuevas formas de interactuar con ellos para fomentar la lectura y desarrollar programas de alfabetización, por ejemplo. Arquitectura de la información Se basa en saber y entender cuándo un recurso en línea está bien construido para que sus usuarios puedan entenderlo y hacer el mejor uso del mismo. Conocimientos de las redes sociales Requiere una compresión básica de Facebook, Twitter, entre otros junto con el saber integrar dichas herramientas además de la habilidad de explicar esto a los demás Todas estas aplicaciones de redes sociales se pueden utilizar con un sitio web o blog ya que pueden integrarse fácilmente entre sí Se pueden utilizar para ofrecer nuevas formas de contacto entre el bibliotecario y los usuarios y también para entregarles actualizaciones crear, cargar, editar, fotos, videos, cortos, podcast, screencast Como con el punto anterior los bibliotecarios pueden utilizarlos para encontrar nuevas formas de comunicación y para entrenar a los usuarios y otros bibliotecarios Además tenemos el usar y explicar las RSS Una vez que se configura un lector de RSS puede utilizarse para guardar las alertas de las bases de datos académicas o para solicitar actualizaciones automáticas acerca de un determinado título de revista o incluso para la entrega de nuevos resultados para una consulta previamente realizada Así los usuarios tienen que realizar sus búsquedas con menos frecuencia Esto también lo puede configurar un bibliotecario como un servicio especializado para determinados usuarios Además, la biblioteca puede lanzar noticias con este formato que son diseminadas de manera inmediata Otra competencia sería tener conocimientos básicos sobre juegos de video ya que algunas bibliotecas híbridas están adquiriendo también videojuegos sobre todo para atraer a una audiencia joven Así que es importante que los bibliotecarios sepan cómo usarlos Además, porque existen algunos simuladores educativos que son también videojuegos y también existen entornos virtuales como Second Life que son mundos digitales en 3D donde se puede interactuar con una comunidad de usuarios Creo que las posibilidades de los juegos para propósitos educativos y especialmente para las bibliotecas no han sido totalmente explorados Sin embargo, existe una tendencia reciente como lo es la gamificación que busca traer principios y sistemas de los juegos de video a la educación y al entorno laboral La capacidad para hacer ediciones básicas en código HTML o comprensión de XML o CSS No tanto para el desarrollo web como tal pero sí las habilidades suficientes para hacer pequeños ajustes a los blogs o sitios web de las bibliotecas sin la necesidad de esperar que los desarrolladores vengan y lo hagan Además, la capacidad de aprender los fundamentos de un nuevo servicio digital o una nueva herramienta a los pocos minutos de interactuar con estos y ser capaces de evaluarlos También comprender cómo todo lo anterior funciona en un entorno de biblioteca y la forma en que se pueda adoptar adaptar y complementar con una biblioteca tradicional También la capacidad de contar historias especialmente historias sobre la biblioteca a través de diversos medios de comunicación bien sea por escrito mediante la fotografía audio o video Estas son buenas maneras de comunicar nuevos desarrollos o prácticas de trabajo Además, se puede ahorrar dinero a la organización si los bibliotecarios son capaces de desarrollar este tipo de recursos Además, que si son desarrollados por los bibliotecarios pueden ser productos más cándidos y personales y hasta cierto punto pueden traer un nuevo foco de motivación para los bibliotecarios de la institución Las competencias informativas relacionadas con la alfabetización son fortalezas que deben tener los bibliotecarios quienes deben poseer competencias en cuanto al acceso, evaluación y uso de la información y además saber transmitir estas competencias a otros ya que los bibliotecarios tienen un importante papel que desempeñar en la alfabetización informacional Recientemente los bibliotecarios se han encontrado en el papel de formadores e incluso en el de educadores Muchos han tomado cursos instruyéndose informalmente o investigando sobre temas de educación En mi caso, mi tesis doctoral busca, entre otras cosas el conocer los retos y oportunidades que las redes sociales representan para la educación superior y saber cuál es el rol de las competencias informativas de los estudiantes en una experiencia educativa que utilice las redes sociales Volviendo al tema El papel del bibliotecario como formador es el bibliotecario que busca enseñar a sus usuarios y por qué no a las comunidades y a la sociedad en general sobre cómo utilizar la información de una manera efectiva Las competencias de acceso se refieren a ser capaz de definir, articular y comprender una necesidad de información y ser capaz de localizar el lugar para buscar la información y acceder a ella eficaz y eficientemente Las competencias de evaluación se refieren a evaluar la información crítica y competentemente al evaluar su exactitud su pertinencia y utilidad dada una necesidad de información Y las competencias relativas al uso de la información se refieren a la competencia con que el usuario aplica, usa o comunica la información de forma precisa ética y creativa Desde la biblioteca 2.0 el formar a los usuarios con estas competencias es sumamente importante ya que los usuarios son los grandes creadores de contenido en esta era de las redes sociales Para la sociedad en general y en especial la latinoamericana la gran importancia de la alfabetización informacional está en ayudar a las sociedades a saber evaluar y usar la información de manera correcta con la esperanza que puedan tomar las mejores decisiones al ejercer sus deberes y derechos ciudadanos En el diagrama muestro la articulación de los conceptos relacionados con la alfabetización informacional como los veo Por un lado tenemos las competencias informativas que son las que acabo de desarrollar Por el otro se encuentran las competencias digitales que son las competencias relacionadas al acceso uso y evaluación de las tecnologías de la información y la comunicación Algunas competencias informacionales se traducen al mundo digital Sin embargo incluyo otra categorización que se define como nuevas competencias Estas se entrecruzan menos con las competencias informativas y más con las digitales ya que en su mayoría implican el uso de tecnologías más nuevas Algunas competencias que son digitales pero que son nuevas competencias son relativas a la creación y curación de contenido por medio de las redes sociales Obviamente las competencias digitales y las nuevas competencias se relacionan con las competencias tecnológicas pero a su vez están en la intersección de las competencias informativas ya que el lado tecnológico está al fin y al cabo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación Los programas de alfabetización informacional deben abordar una conceptualización similar a esta como el programa de alfabetización donde estuve involucrado como coordinador antes de salir de Venezuela En este programa se iniciaba desde un desarrollo de competencias informativas básico desde el acceso a evaluación y uso y a partir de esto se comenzaba a mostrar a los estudiantes con ejemplos y ejercicios cómo podían aplicar estas estrategias para potenciar las competencias al utilizar los recursos que posee la biblioteca como lo son el catálogo automatizado y las bases de datos académicas y además cómo aplicar estas competencias al hacer sus búsquedas en línea Finalmente tenemos las competencias interpersonales Dentro de esta categoría tengo la capacidad de trabajar en el hogar y no físicamente en una organización ya que puede acercarse cambios en que las bibliotecas 2.0 o digitales no tengan una sede y el trabajo se desarrolle de manera colaborativa por medio de la red quizás hasta de manera tal que los colegas de trabajo no se conozcan personalmente Además saber trabajar en un entorno multicultural previendo la creación de alianzas internacionales es necesario también saber entender y lidiar con colegas que pertenezcan a otras culturas ya que cada una es un mundo de características y sensibilidades que podemos ignorar También el trabajo colaborativo se hace cada vez más importante se trata de adaptarse a flujos de trabajo diferentes en que la autoridad está distribuida pero la responsabilidad y las confianzas son sólidas Manejar otro idioma esta se explica por sí sola es muy importante dominar otro idioma actualmente el idioma por defecto en las relaciones y colaboraciones internacionales es el inglés el dominarlo nos traería muchas ventajas a la hora de las alianzas tanto profesionales como académicas con profesionales y estudiantes internacionales finalmente y sé que esto es una de las grandes fortalezas del bibliotecario latinoamericano el trato profesional e impecable para con el usuario como conclusión hoy en día los bibliotecarios se enfrentan a un gran desafío y al mismo tiempo tienen una buena oportunidad para hacer frente a los avances tecnológicos en cuanto a las tecnologías de la información y cambiar activamente los estereotipos generales de los bibliotecarios para convertirse en bibliotecarios 2.0 o algo más en este momento de las redes sociales los usuarios son los jugadores más importantes en cuanto a la creación de contenido digital asimismo los bibliotecarios deben aprender a crear contenidos por sí mismos para actualizar los servicios de la biblioteca y crear bibliotecas digitales y 2.0 es importante que los bibliotecarios desarrollen competencias tecnológicas ya que les permitirá crear recursos como los blogs videos tutoriales por sí mismos sin depender de terceros o de un presupuesto que no alcanza para la contratación de otra organización para estos fines actividades como la alfabetización informacional son también importantes porque en el contexto de la biblioteca podría utilizarse para lograr dos objetivos principales primero permitir a los usuarios saber utilizar la información y al mismo tiempo promover los productos y servicios de la biblioteca los usuarios al mismo tiempo podrían lograr un mejor entendimiento sobre el rol de los bibliotecarios considerarlos como profesionales valiosos y animarse a participar activamente en el desarrollo y enriquecimiento de las bibliotecas en esta presentación les he dado principalmente los escenarios e ideas desde el lado más positivo lo cual no quiere decir que la aplicación de estas tecnologías y las redes sociales en particular tengan su lado oscuro el cual en efecto existe pero creo que nos llevaría otra presentación de esta duración para mencionarlos los grandes retos son mantener a nuestras bibliotecas en un estado que conformen a las agencias del copyright pero llamando la atención sobre sus vicios además mantener la privacidad de nuestros usuarios y siempre actuar con una conducta ética y hacia el mejoramiento humano me gustaría culminar la presentación con estas frases o especies de adagios desde una perspectiva un poco más humana como recomendaciones finales primeramente animarse a conocer la tecnología nunca ha estado más al alcance es una tarea muy grande el ponerse a conocer y saber utilizar las tecnologías que he nombrado a lo largo de esta presentación y otras que han quedado ausentes que son también importantes para la labor bibliotecaria sobre todo para la biblioteca digital o la biblioteca 2.0 sin embargo de a poco y viendo a partir de las fortalezas de cada quien podemos ir escogiendo con qué tecnología nos identificamos para así comenzar a explorarla y dominarla es importante destacar que la tecnología nunca ha estado más al alcance de la gente el software libre los cursos en línea y gratuitos dictados por gente común y los costos de equipos semiprofesionales para por ejemplo la creación de video han traído cierta democratización de la tecnología si no estamos preparados para algo siempre hay otros que podemos sumar podemos tener una idea pero no sabemos cómo llevarla a cabo por el tema de que no sabemos utilizar parte de una tecnología necesaria pero siempre hay alguien que podemos sumar al proyecto que tiene las habilidades y los conocimientos para llevarlos a cabo es la hora de crear alianzas multidisciplinarias y multisectores donde mostremos un tema de inclusión para todos lo que me lleva a lo siguiente los aliados insospechados son a menudo los más valiosos aunque no lo sepamos o no los conozcamos las alianzas internacionales con otros sectores pueden traernos resultados positivos e insospechados perder el sentido del protagonismo darles el crédito a quienes lo merecen si algo critico de unas pocas organizaciones y personas que han formado parte de mi pasado es esto hay que dejarse de protagonismos nadie puede llevar algo importante y grande a cabo solo hay que construir el desarrollo de nuestras naciones desde la base de la cooperación y la hermandad entre profesionales el egoísmo y el agilamiento no nos permiten avanzar asimismo los gerentes deben saber dar el crédito a quienes lo merecen esto es un incentivo impagable y a la vez gratuito todos deberían tener el derecho a que le reconozcan los méritos siguiente si una política no está trayendo avances desarrollos o mejoramientos el problema es la política no la gente las políticas y normas se hacen para llegar a una convención es decir estar de acuerdo en cómo deben hacerse las cosas sin embargo como el día de hoy no es igual al de mañana las políticas que se tienen hoy pueden no servir mañana las políticas no están escritas en la piedra la cuestión se trata de saber cuándo estamos viendo una excepción a una regla cuándo las reglas no sirven y cuándo tomar acciones si una política necesita ser cambiada porque no funciona las políticas muchas veces siguen casos ideales y son escritas por unos pocos que no pueden prever todos los casos posibles por eso si una política no sirve no es la sociedad la que no sirve es la política para finalizar debo decir que hay que aprovechar la pasión calidez hermandad y otros sentimientos positivos tan latinoamericanos al estar fuera de latinoamérica por varios años me doy cuenta de muchos de los sentimientos positivos de latinoamericano que ahora valoro más que nunca y extraño tenemos valores muy positivos que tenemos que poner siempre al frente y tendremos así muchas ventajas y recetas para el éxito y avance de nuestro continente muchas gracias por su atención por favor tomen nota de la dirección para preguntas y comentarios que aparece en esta diapositiva es tinyurl.com slash conversa3 nos vemos en el blog y nos vemos en el blog que aparece en el blog